Armando Laborda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por haber contado con nosotros para contar lo que más nos gusta a los humanos, que es hablar de nosotros mismos. Contar historias. Contar historias. Pues eso es de lo que va este podcast, de lo que va este programa. Hoy estoy en una tetería del barrio de Gracia, y te he venido a ver aquí. Este es tu negocio, se llama Interior de Té, y yo la verdad es que es la primera vez que oigo la palabra tetería. Yo no sabía que existían las teterías. Yo lo llamaría mejor Casa de Té. Casa de Té. Casa de Té tiene ese componente, el de casa, que es como, ven a casa. Y funciona, quizás aquí en Andalucía el tema de la tetería sí es muy reconocido. Hay negocios que son las teterías, pero en Oriente se llaman Casa de Té. Me gusta más a mí también Casa de Té. Es más cercano. Lo que tiene este podcast también es que, como voy entrevistando a mucha gente, mucha gente también me va recomendando a otras personas. Amigos, no, tienes que entrevistar a este. Y me pasó con Ferran Casas, que ha estado en este programa, y con Frances Miralles, que también ha estado en este programa. Y que los dos, justamente los dos me dijeron, tienes que entrevistar a Armando de la Tetería, porque nosotros vamos a una tetería siempre a trabajar. Y era como la famosa tetería, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Llegaremos a la tetería. Pero, bueno, antes que nada, hoy me has dicho que me vas a prepararte. Yo nunca he tomado té. Bueno. Jamás. Confío que te va a gustar. Vale. Entonces, para la gente que lo esté viendo, para la gente que lo está escuchando, no, pero para la gente que lo esté viendo, bueno, hay como dos tacitas muy pequeñas. Tazas pequeñas, al estilo de China, y una tetera de barro, y una jarrita que nos va a servir para decantar el té. Vale. Esta jarrita se llama el vaso de la justicia. El vaso de la justicia. El vaso de la justicia. Vale. Se llama el vaso de la justicia porque igualamos la infusión, lo que sale de la tetera, si sirvo una taza y luego sirvo la otra, una va a quedar más densa que la otra. Vale. La jarra de la justicia nos iguala. Nos pone en el mismo nivel. Beberemos la misma densidad los dos. Muy bien. Perfecto. Pues yo cuando quieras puedes hacer el té y así ya vamos. Yo voy elaborando. Sí, tú vas elaborando y vamos hablando y así yo me lo voy tomando también. Y te digo qué tal, porque es la primera vez que tomo un té de verdad en mi vida. O sea, alguna vez haber tomado algo, pero vamos, así un té de verdad en una casa de té es la primera vez. Bueno. Pues lo primero que vamos a hacer para este té es abrir las puertas de los sentidos. El té, lo primero, entra por el olfato. Vamos a ver cuál es tu respuesta con esto. ¿Te gustan los aromas? Sí. Sí me gusta, sí. Tostado, afrutado. Sí. Ahí hay una mezcla completa. A vinagrado puede ser, un poquito. Un poquito ácido. Un poquito ácido, sí. Eso, ácido. Sí, sí. Sí me ha parecido. Vale. He visto que has tirado el té dentro de la mesa. Para hidratar la hoja y hacer que empiecen a despertarse los aromas. Ese es el primer paso que hacemos. Sí, esto es una mesa de té. Vale. Las mesas de té tienen un depósito dentro que es precisamente para tirar ese agua que nos sobra de la hidratación, la tiramos. Esa no nos la bebemos. Vale. Entonces, la mesa es adecuada para ello, para hidratarte. Y luego, infusiones cortas. Vamos a hacer muchas infusiones. Vamos a hacer que no se cargue demasiado. El té quizás otorga grandes placeres, no solamente beberlo. Quizás el mayor placer del té es prepararlo. Prepararlo para otros, sí. Nosotros hemos escrito un libro hace poquito y contamos en el libro que lo que hay en la parte de atrás del té, del mundo del té, es las emociones, lo que se cocina detrás. Y básicamente, en el mundo del té, hay una persona que prepara el té con generosidad y otra persona que lo recibe. Entonces, y lo recibe con agradecimiento. Entonces, generosidad y agradecimiento hacen una rueda que es infalible. Por eso, el té tiene tanto éxito en todo el mundo. Pues muchísimas gracias por el cariño con el que lo has preparado y voy a probarlo. ¡Uepa, epa, epa! ¡Que se me cae! A sorbitos, que si no, nos quemaremos. Ah, pues me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, sí. Sí. Esto es el antipodcast, ¿eh? Probándote. Sí. Pero bueno, yo creo que lo merece, lo merece. Haciendo escuchar a los demás como... Como yo que gote. Sí. Y que no pueden percibir tus sensaciones. Exacto, ¿no? Pero está, de verdad que está muy bueno, ¿eh? Para ser la primera vez me ha gustado bastante. Bueno, luego volvemos a la tetería. Exacto. Vamos a empezar por el principio. ¿Tú dónde naces, Armando? Nazco en un pueblo de Albacete. Mi familia pertenece a una familia de Egin, que está a mitad de camino entre Albacete y Murcia. Y lo que pasa es que cuando mi madre da a luz, cuando yo nazco, ellos ya están viviendo en Madrid. Así que yo pasé tres días en el pueblo de la familia y a los tres días marchan a Madrid. Entonces, bueno, mi vida es en Madrid prácticamente todo. Claro. ¿Y cómo recuerdas tu infancia en Madrid? Muy feliz. La verdad que, francamente, feliz. Los años 60, final de los años 60 en España, era una época para vivirla muy dulce. La gente, salíamos de una guerra, de la recuperación económica brutal de los efectos de la guerra. Y entonces es una época de relativa prosperidad. Entonces hay mucho movimiento, se construye mucho, las ciudades empiezan a crecer. Yo recuerdo Madrid, cuando íbamos al pueblo de viaje, que todo lo que era el sur de Madrid se veían chabolas, un mar de chabolas infinito, ¿no? Y eran barriadas que hoy día las ves y casi no puedes reconocer aquellas chabolas. Claro, ahora son parte de Madrid, ¿no? Son parte, que son orcasitas, caravanchel, toda aquella parte sur que era tremendo, ¿no? Eran bolsas de pobreza. Yo no sé si la gente que vivía en aquellas chabolas recuerda el haber vivido... Claro, si era consciente, ¿no?, de que estaba en un sitio tan pobre, ¿no? Pero bueno, era la España rural que abandonaba el campo y que venía a la ciudad en busca de oportunidades, que seguramente, pues evidentemente, todo el mundo encontró su oportunidad en aquella época. Por eso digo que es una época relativamente dulce para la sociedad española, evidentemente, con los problemas de la dictadura, la represión política, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, con todo lo que había, pero era una sociedad que estaba en pleno crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tú te pones a estudiar Derecho. Sí, bueno, estudio en colegios de la EGB. Yo soy de aquellos de la EGB, ¿no? Ahora veo esos podcasts de yo fui de la EGB y tal, ¿no? Y me hace gracia. Y luego, pues, a partir del instituto, empecé a estudiar Derecho. Carrera que yo no quería estudiar, pero bueno, mi familia, mi madre, me empujaba para que hiciera algo de provecho, ¿no? Pero mi vocación era el periodismo, ¿no? Bueno, eso también es muy de los 80, ¿no? Lo de trabaja o en un banco o haz Derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Un buen oficio y gánate la vida, ¿no? Se buscaban oficios sólidos, ¿no? De toda la vida, sí. Pero bueno, a mí me tiraba más otro tipo de aventuras. En el instituto empecé a tener un contacto con la música, la música de los años 60. En aquel momento no se llevaba mucho aquellas melodías que habían salido 20 años antes, pero por el grupo de amigos que tenía, pues empezábamos a ir al rockola y todo esto. Entonces fue cuando caímos de lleno en todo lo que era la movida madrileña, ¿no? Claro, tú la viviste de pleno. A tope. Claro, yo entrevisté en este podcast también, en Vidas Contadas, a los Jevis de Gran Vía. Ajá, sí. Y me contaron toda la movida. Ellos siguen yendo a Gran Vía. Sí, sí. Cada tarde, a las 7 de la tarde, se ponen ahí como homenaje a Madrid Rock, se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora es un persca. Sí, sí. Pero es alucinante ver cómo se han quedado ahí anclados en esa época. Sí. Porque supongo que fue una época muy potente, ¿no? Fue época potente porque había libertad, había expresión, había voluntad por parte de las autoridades de que hubiese ese contacto con otros países. Inglaterra, en aquel momento, que era como el buque insignia de la modernidad, evidentemente era otro país, ¿no? No pertencía ni siquiera, digamos, al entorno europeo. Eran los diferentes, ¿no? Claro. Y resulta que es que eran punteros en todo. Tenían música, o sea, expresión musical, toda la que quisieran. Bueno, sí, eso ya quedaba antiguo, ¿no? Porque en aquel momento, pues, estaba, pues, el revivalismo de los mods, los rockers, los tecnos, los románticos. Yo recuerdo que mirábamos a los nuevos románticos, a mí me resultaba rarísimo. Y hace poco, Francesc Miralles me decía que él había sido nuevo romántico, ¿no? Y yo lo recordaba como diciendo, joder, eran como los pijos, un poco el tonto pop y tal, pero, pero bueno, era una parte. O sea, en España lo que, lo que en España serían los hombres G, más o menos. No, no, no. Yo creo que eran más o menos los grupos que seguían a los, la gente que seguía de Pesimot. Ah, vale. Y gente así, ¿no? Ya, 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 ya. Los hombres G, efectivamente, en la movida madrileña, formaron parte de aquel embrollo. Pero eran unos chavales pijos, eran niños bien y tocaban pop. Pop facilito, igual que los secretos. Lo que pasa es que luego, pues, ellos han ido madurando musicalmente en sus gustos, en su forma de expresión. Se han vuelto de todo. Se han vuelto más rockeros, se han vuelto más country, se han vuelto más... Bueno, las modas les han ido llevando, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces, ese chico que ya está en la movida madrileña estudiando Derecho, ¿cómo llega al periodismo? Porque al final, a ti lo que... Tu pulsión era el periodismo. Sí, llega un momento, pues, que estoy muy cansado de lo que es el mundo de la noche. Yo trabajaba como promotor, disc jockey, artista, decorador, de todo, ¿no? Estuve trabajando en un local mítico de Madrid, de la Malasaña Profunda, que se llamaba El Agapo, la Sala Agapo. Pero era una red de locales y nos dedicábamos a traer grupos que nos gustaban, pues traíamos a los Chesterfield Kings, a los Miracle Workers, gente que tocaban, que eran de Estados Unidos y eran muy cañeros, ¿no? Claro, y una Malasaña que era la Malasaña de verdad, no la de ahora. Muy activa, muy activa. Los que viste Gran Vía me decían, dicen, lo de ahora es Buenasaña. Es Buenasaña, sí. Claro, porque ahora... Es un barrio muy hipster, muy bien organizado, muy limpio. Entonces, yo recuerdo la Plaza de la Luna era una multitud de gente que vivía en cartones en la Plaza de la Luna. Wow. Eran los yonkis y era gente que había caído en la heroína y no era tan difícil. No tenías que ser muy marginal para caer en la heroína. Muchos hijos bien, de buenas familias, cayeron a vivir en estas plazas, ¿no? Eso es lo que yo creo que a mucha gente le cuesta entender de esa época, ¿no? El hecho de que no eran cuatro marginados, sino que era gente muy normal, compañeros, claro, que iban cayendo como moscas, ¿no?, en la heroína. Sí, sí, sí. ¿Era por qué? Pues porque, evidentemente, salías, salías por la noche, ibas a una discoteca y la chica que habías conocido esa noche, pues resulta que te invitaba a tomar algo y te invitaba a tomarte, pues eso, algo que era más allá de lo legal. Jugábamos a ser malotes y entonces, pues, esa chica te daba a probar heroína y sin saberlo y sin saber cómo, de pronto, en unos días, estabas enganchadísimo. Enganchadísimo la heroína, claro. Yo puedo decir que he sido un superviviente y que no he tenido, digamos, ese contacto tan intenso, sí, con otras drogas, pero, evidentemente... ¿Tú probaste la heroína? Sí, sí, la hemos probado. Yo creo que toda la gente que vivimos la noche en aquella época, sí, sí, evidentemente. ¿Y qué te daba? ¿Por qué enganchaba tanto la heroína? Porque produce una adicción física tremenda. Yo creo que el heroinómano, básicamente, lo que hace es intentar buscar la sensación que tuvo después de ese primer pedal que se coge, ¿no? que es como espectacular, de hiperpaz, de sentirte fuera del planeta y completamente tranquilo. Pero yo creo que es una droga para engañarse, evidentemente, porque el mundo no es así. El mundo no es así. Pero te lleva a una especie de esfera de tranquilidad y real que, bueno, pues que yo creo que la gente cuando después de aquella primera experiencia intenta asemular esa segunda y, o sea, en la segunda vez y en la tercera y a la cuarta ya es irremediable. O sea, y nunca la encuentran. Claro, es aquello que pasa con las drogas. Las drogas tienen una cosa que es lo que engancha, que es que tú estás en un 6, ¿no? Esto yo lo escuché una vez y me pareció súper gráfico. Tú estás en un 6 de ánimo y la droga, pum, te ponen un 10. Pero cuando baja, te ponen un 5. Entonces vuelves a subir a un 9 ya. Te vuelve a bajar a un 4. Entonces, luego, y al final, ya no es para el subidón. Ya es para estar como estabas tú normal. Exacto. Y ahí es donde estás enganchado. Ese es el gran problema. La dependencia física y psicológica. Yo creo que la peor es la psicológica. El no saber vivir sin tener que estar en contacto con una sustancia. Y eso es extensible, evidentemente, para cosas mucho más legales como es el tabaco, como es el alcohol, sobre todo. Sí, es curioso porque hay drogas que están totalmente aceptadas en nuestra sociedad y drogas que no, ¿no? El alcohol, el tabaco, al final, no dejan de ser drogas. Sí. Y muy adictivas. En cambio, ahí están. Tremendamente adictivas. Y se han llevado por delante a mucha gente. A muchísimas personas. Y ahí están. Y además me llama la atención que estén con unos impuestos que cobra el gobierno. O sea, que está prácticamente promocionada por el gobierno. Sí, son drogas fáciles, asépticas, mal embotelladas, en sus paquetitos. Yo creo que el fumador, cuando ve eso de fumar, mata. Yo creo que no es capaz de leerlo. Hay una parte en su mente que lo borra, ¿no? Que borra ese cartelito y no quiere observar el efecto. Quiere solamente la parte más lúdica, la parte interesante, ¿no? Y eso es un problema. Y volviendo a los años 80, yo creo que la mayor parte de la sociedad vivíamos en contacto con las drogas, pero mirando hacia otro lado, ¿no? Sin querer saber que había una parte de atrás de todo aquello que era mala, que era fea, que arruinaba casas. Yo creo que la peor maldición que le puede pasar a una familia es tener un hijo que está enganchado a las drogas. Que caiga en las drogas. Sobre todo por la tensión psíquica, la psicológica. Eso es tremendo. El engaño constante al que están sometidos, el ver que se está deteriorando una persona a la que quieres y que cada vez va peor, que te roban el dinero y que no tienes remedio porque las personas, los papás y las mamás que sufren todo ese problema evidentemente no tienen recursos porque de esto no se sale solo. Yo tengo un amigo que cayó en la cocaína y ahora años después cuando nos lo cuenta dice es que yo seré cocaínómano toda la vida. A mí me impresiona porque dice yo consumiría ahora mismo. O sea, no lo hago porque sé que no debo hacerlo y porque ya es como que sé qué vida me lleva a una cosa y a otra pero lo haría. Lo haría ahora mismo. No te curas. No es que digas ya está. Es que simplemente aprendes a no hacerlo. Pero me parece muy... Claro, porque esa adicción psicológica el gran problema que tiene es que no concibes la vida si no es haciendo esa actividad, si no es estando en contacto con esto. Porque te han producido unos momentos de euforia, de maravillosa amistad con el compañero con el que lo has hecho. ha habido una unión con otras personas de aventura, de riesgo, pero realmente es muy irreal. Es muy irreal. No, no. Entonces, el problema está en eso, en que vives una gran mentira, ¿no? Porque eso hay que pagarlo. Claro, claro. Aparte de eso, ¿no? De que después, ¿qué se hacía para poder consumir? Que esa es la otra. Es un mito, ¿no? El hecho de que, no, venga, vamos a... Venga, tómate esto que te invitamos. No, es mentira. Luego al final tienes que pagar. Claro, es tómate esto que te enganchamos, ¿no? Exacto, exacto. Para que luego pagues más. Yo recuerdo en la facultad que había un grupo de gente que traficaba, traficaba en el bar de la facultad, invitaba a la gente, invitaban. Estos traficaban con speed y cosas de estas, pero invitaban a la gente pero con la absoluta crueldad para tenerlos enganchados, ¿no? Claro, sí, sí. Era durísimo entender esa realidad. Tú como estudiante en aquel momento que te lo comes todo y vives en una especie de tabla de surf y a toda velocidad, no eres consciente, pero con el paso de los años te das cuenta y dices, joder, o sea, si existe algo diabólico es eso, ver que, o sea, introducir a una persona en una necesidad que a lo mejor le va a tener atrapada y le va a arruinar la vida. Y le va a destrozar la vida, sí, sí, es muy fuerte. Bueno, entonces, ¿tú haces periodismo en plena movida? Bueno, no, no hago periodismo. Yo hago derecho, me salgo de derecho en el cuarto curso. Vale. Porque tenía esa necesidad de expresar y evidentemente yo me proyectaba como periodista. Entonces, combino el tema de los conciertos y demás, llega un momento en el que estoy harto de la noche, quiero salir de eso quiero empezar a tener paz en la mente y entonces, bueno, pues empiezo a hacer montaña y el gusto por la montaña pues quizás me lleva a una necesidad cada vez más importante de hacer cosas grandes, ¿no? De hacer grandes paredes y demás y entonces, pues eso también había que pagarlo. O sea que... Claro, al final nos movemos por lo que hay que pagar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, decido que tengo que empezar a trabajar y que una buena manera es empezar con una cámara, una cámara relatando mis experiencias en paredes verticales y, bueno, de alguna manera entrar en el mundo del periodismo. O sea, los primeros blogs de la época, ¿no? Como después, como si fuera un blog, o sea, lo de relatar, ¿no? Sí, sí. Yo había hecho ya algún fanzine en la época del rock and roll, pero ya te digo, el rock and roll se me quedó pequeño en aquel momento, ¿no? Y mira que daba de sí, pero se me quedó muy pequeño. Entonces, de pronto apareció la montaña y la montaña me pareció algo que era fascinante. Fascinante porque normalmente tienes que hacer viajes a otros países y conoces otras culturas y sobre todo las experiencias tan agradables y tan humanas de miedo, de deporte, de esfuerzo, de mil cosas que ocurren en la mente cuando estás colgado de una pared o haciendo una vía difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, ya te digo, mi interés es esto me lo tengo que pagar, tengo que financiármelo de alguna manera, me quiero ir a Patagonia a colgarme de las torres del Pain y eso vale pasta y entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar dentro de lo que yo estoy manejando que es la cámara, a ver si puedo financiármelo. Empecé a trabajar en una agencia de prensa, de prensa del corazón y a partir de ahí la exigencia fue tan grande del trabajo, era un nido de víboras aquello y evidentemente nadie te regalaba nada. O sea, que te convertiste en paparazzi. de la noche a la mañana me vi persiguiendo a gente famosa con la cual no tenía absolutamente nada, o sea, nada que ver, ni me interesaba el mundo de la farándula ni nada de esto, pero ya te digo, de pronto empecé a circular a toda velocidad detrás de gente que ya te digo, que me importaba poco, ¿te acuerdas de alguna anécdota de algún famoso así que nos puedas contar? Hay muchísimas, infinitas, 25 años dan para mucho. Imagínate, podríamos hacer 20 partes de este podcast. Recuerdo un soplo que me dio una persona muy cercana de que vendían un local que era para la boda o sea, para el servicio de seguridad de la infanta Elena. Era un piso ahí al lado de los Jerónimos y tal era la leche y entonces pues recuerdo que para poder fotografiar el piso, claro, estaban los escoltas, estaban allí vigilando constantemente, ¿no? Tuve que estar montones de días controlando los movimientos de esos escoltas y vi que había una franja al mediodía que se iban a comer todos, ¿no? Entonces, con una compañera de la agencia entramos, a la chica la pusimos súper sexy para que los paletas que estaban allí en el piso en ese horario que no había policía, pues ella los distraía mientras yo me hacía pasar por la decoradora mariquita y entonces pues haciendo las fotos de cada una de las estancias. ¡Ostras, qué bueno! Lo teníamos ya todo fotografiado, entonces le digo a Belén, que era mi compañera, dije, ¡Belén, vámonos, que ya está todo hecho! Salimos corriendo y justo en el portal nos cruzamos con los policías que subían. y bueno, pues la historia fue que estuvieron persiguiéndome durante días intentando dar con el cabronazo que se les había colado en el... Ah, porque en ese momento no te pillaron. No, no, no me pillaron. Ah, qué bueno. Nos fuimos... Pero eso parece más James Bond que un paparazzi. Es que era un poco esa historia. Nosotros nos montábamos la película un poco en ese rollo, porque queríamos vivir lo que veíamos en las películas. Pero bueno, la cuestión es que la Casa Real dijo que aquel piso que no... que no eran de ellos, que no querían... Quizás la información no era tan fina, pero la revista Ola, que era 15, la queríamos vender, al final no tragó porque negaban la veracidad completa de la información. La cuestión es que me hicieron volver otra vez allí a entrevistar a los vecinos. Me dijeron, no, no, tiene que ser más sólido la información. Entonces, el dueño de la agencia me dijo, tienes que volver allí a entrevistar a todos los vecinos a ver qué les parece el que vaya a vivir la infanta Elena. La infanta Elena estaba a punto de casarse en aquel momento. Con Marichalar. Con Marichalar. Entonces, era la noticia vibrante del momento. Y el caso es que cuando yo llegué allí fue poner pie en tierra, me bajé del coche y cuando puse el pie en tierra estaba esposado, encima del coche y detenido. ¡Guau! O sea, me estaban esperando porque tenía que aparecer otra vez por allí. ¡Ostras! Y entonces me interrogaron que por qué estaba yo haciendo aquello y tal. No pasó nada, ¿no? Porque al final, bueno, les dije, mira, soy periodista y ellos estaban muy interesados en qué es lo que había hecho porque pensaban que a lo mejor había puesto micrófonos, vete a saber qué, ¿no? Ya, ya. Yo creo que iba más por ahí el tema de la precaución, pero para mí fue la aventura del momento. Hombre, imagínate. Ahora, no gané un céntimo con aquello, pero me lo pasé en grande. Claro, ese es otro mito, ¿no? De los paparazzis, se gana mucha pasta. ¿Se gana mucha pasta? Se gana pasta, pero no tanto, no tanto. Normalmente, quien gana la pasta son los dueños de las agencias que te cuentan que se ha vendido menos de lo que en realidad se ha vendido y al final, pues ellos van en BMWs todoterreno de altísima gama mientras tú vas con tu Renault jugándote la vida, ¿no? O sea, en realidad, pasas muchos años sufriendo robos por tus propios compañeros sin saberlo. Esa es la realidad de un periodista. Y debe haber, me imagino, muchísimos puñales, ¿no? Porque o la foto es tuya o la foto es mía, Sí, sí, eso es constante y muchas veces es cuestión de atención. Yo recuerdo que siendo la boda de un torero, ahí no me acuerdo cómo se llamaba, un tío sevillano amigo de la duquesa de Alba y fuimos a hacer la boda de este hombre que era en plan secreto y ocurrió, no me acuerdo, un tío súper famoso. Yo es que no, de toreros no sé mucho. Es igual el nombre y recuerdo que éramos como 20 periodistas que estábamos allí en la puerta de este sitio y el único que al final obtuvo la foto era yo porque estaban todos tan mamados a mi alrededor. Los fotógrafos sevillanos estaban allí en plan de fiesta pero yo que venía de Madrid y estaba allí trabajando y recuerdo que de pronto se acababan de casar y aparecieron un momentito despidiendo a Javier Arenas que era el presidente de la Junta de Andalucía y fueron a despedirle y aparecieron los dos pero fue nada unas décimas de segundo y yo justo en ese momento tenía la cámara estaba disparando pero los otros es que ni se habían percatado de que estaban despidiendo a aquel fulano y esa es la única foto que había en realidad del día de la bordo. Es que hay que estar atento todo el rato, ¿no? Sí, sí. Y eso miles y miles de veces ocurre. Lo que yo aprendí durante los años que estuve trabajando en esto es que tienes que estar atento que nadie te va a regalar nada y tú cuentas una historia tú cuentas tú eres el filtro de las historias que pasan. De lo que se va a publicar en la revista, ¿no? Exacto pero sobre todo exige trabajo exige mucho esfuerzo o sea las cosas no vienen regaladas quizás a lo mejor a alguien sí se lo regalan pero a mí por lo menos nadie me ha regalado nada, ¿no? Claro. Entonces he tenido siempre que ofrecer mucho a mi entorno para poder estar en una plataforma, ¿no? Yo cuando estaba en Menorca trabajando los veranos pues me asocié con un chaval de allí que tenía magnífica información llegamos a ser grandes amigos pero nunca nunca nadie me regaló nada o sea, yo tenía que hacer guardias larguísimas eternas recuerdo a Mercedes Milá que pesadilla perseguir a Mercedes Milá yo la quiero un montón porque es una tía que es una periodista hecha a sí mismo pero como personaje de la prensa del corazón o sea, era una auténtica pesadilla o sea, yo pasaba 20 días cada vez que tenía que hacerle fotos tenía que estar 20 días detrás de esta mujer y para hacer a lo mejor una secuencia de 30 minutos de fotos que era lo que salía en las revistas ¿no? Pero o sea, una tía tremendamente inteligente y tomaba sus precauciones para que no la persiguiéramos celosa de su intimidad pero ya te digo 20 días detrás de ella y me los tenía que comer yo y luego tenía que repartir el beneficio con mi otro socio el de Menorca ¿no? Entonces por eso te digo que nadie te regala nada en ese mundo ¿no? Muy duro ¿Y cómo sales Armando de ese mundo del paparazzi? ¿En qué momento dices bueno, pongo fin a esta etapa? Bueno, pues el mundo de la prensa del corazón aproximadamente en el año 2012 la crisis inmobiliaria nos llegó en el 2008 ¿no? La famosa burbuja inmobiliaria pero la prensa del corazón y la publicidad que va asociada a ella en las revistas empieza a llegar en torno al 2011-2012 es en ese momento en el que de pronto los precios se caen ya no te pagan lo que te pagaban anteriormente entonces claro yo me planteo yo ya estaba recién casado con mi mujer acababa de nacer mi segundo hijo y yo tenía que meter lentejas en casa y el problema era que no me pagaban recuerdo el último verano que fui a Baleares me traje me parece que fueron dos mil euros limpios por dos meses y medio de trabajo eso no es dinero para el riesgo que estás constantemente arrastrando las horas guardias de todo y sobre todo peligros 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 de integridad física ¿qué peligros hay? por ejemplo cuando tú tienes que hacer un reportaje a una persona tienes que ir detrás de esa persona y eso es conducción y tienes que ir detrás y muchas veces tratando de evitar que te descubran que estás ahí detrás y eso es muy difícil porque cualquier persona mira por el retrovisor y ve un coche o ve una moto y haciendo fotos sistemáticamente están ahí bueno el hecho de que te vean haciendo fotos no es un problema el problema es que hagan su vida lo que tú quieres fotografiar pero que te descubran en el momento en que ya tienes la foto delante eso no es el problema el problema es los tiempos previos claro el tiempo previo a la fotografía tienes que ser invisible y entonces pues tienes que hacer mil cosas para que no te descubran si te tienes que disfrazar de mendigo y estar en la puerta de una iglesia con los mendigos haciéndote pasar por uno más pues lo haces lo has hecho sí sí lo he hecho evidentemente y me ha costado peleas con muchos mendigos porque son muy celosos de su oficio y ellos piensan que tú vas allí a cobrar limosnas y no tú estás en otra en otra película y hasta que le haces entender al tío oye tío déjame en paz y a veces te tienes que poner un poco agresivo para mantener a rayar a la gente pero es que son muy 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 agresivos porque hay hay mafias auténticas de mendigos sí 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 yo el el hecho de hacerte pasar por mendigo porque puedes estar muchas horas delante de un hotel sin llamar la atención o sea ese es el motivo ¿no? o sea estar invisible a los ojos de una persona que se sabe posiblemente perseguida ¿no? y claro tienes que hacer algo ¿qué haces para estar cinco horas sentado delante de ese hotel esperando a que que también dice mucho de nuestra sociedad ¿no? el mendigo es invisible es invisible te disfraces de un mendigo para ser invisible o sea que al final el mendigo el mendigo y el borracho y el borracho yo recuerdo en una ocasión bueno una una chica hija de bueno una tía muy muy conocida Lara de Ibildos tenía problemas en el matrimonio y estaba haciendo una gira por toda España y yo tuve que irme detrás de ella de gira porque sabíamos que tenía algo pero no sabíamos el qué al final resulta que bueno pues estaba con gente de la misma compañía al final conseguí las fotos evidentemente y me supusieron incluso un conflicto moral un conflicto moral porque sabía que esas fotos eran el el hachazo final el tiro de gracia rompían un matrimonio para su matrimonio pero era un matrimonio roto o sea ya teníamos información hombre evidentemente tú no lo obligabas a estar con nadie tú hacías la foto evidentemente no y resulta que que bueno pues para hacer el seguimiento pues recuerdo que en una ocasión en Granada pues me tuve que hacer pasar por borracho porque es que los miembros de la compañía de teatro me conocían porque yo les había hecho fotos en fotocalls y teníamos una cierta amistad y me tenía que hacer pasar que hacer la apariencia era para que no me reconocieran y entonces pues me tuve que hacer pasar por borracho en muchos sitios de noche ellos iban a tomar copas después de la representación me tenía que tirar al suelo y ponerme algo por encima y hacer así ruidos raros pues precisamente para y esconder la cámara que no me parece fácil evidentemente la cámara debajo yo estaba en el hueco entre la pared y mi espalda estaba la cámara pero evidentemente esas situaciones las tienes que hacer porque si no te cazan te cazan a la primera que aventuras si no que haces tú aquí mira claro yo tenía un borracho todo el mundo pasa si si recuerdo a a Pilar Castro que es una actriz muy conocida era amiga mía de los tiempos del instituto y recuerdo que en una ocasión un verano fueron a hacer una cosa ahí en en Menorca a preparar una serie o lo que fuese y recuerdo que ella cada vez que pasaba por el aeropuerto me veía ella no sabía que yo me dedicaba a hacer fotografía de Prensa del Corazón Armando ¿qué haces aquí? ah pues no estoy aquí con unos amigos y tal al día siguiente ay Armando otra vez aquí si si estoy aquí con unos amigos trabajo en el aeropuerto y era claro yo sabía que mis compañeros de otras agencias la tenían en el punto de vista querían hacerle fotos a este grupito de actores yo no quería porque sabía que era un enfrentamiento directo con mi amiga a la cual aprecio un montón y tenía gran afecto por ella y no quería hacerle fotos la verdad me sobraba el hacerle fotos a esta mujer perdiendo dinero no, no perdía porque había en aquel momento era verano y había mucho trabajo por hacer pero siempre hay el que quiere hacer a ese grupito de actores noveles y demás y yo de una y otra manera como sabía que al final el que iba a hacer la guardia era yo yo no hice la guardia pero luego me la encontré al paso de los años precisamente con la hermana de la reina Leticia o sea yo estaba haciéndole guardia a Telma a Telma Ortiz y aquí en Barcelona y de pronto me encuentro a Pilar Castro Armando otra vez tú pero qué haces por aquí y digo mira Pilar te lo voy a explicar es que soy paparazzi desde hace un montón de años y digo ¿te acuerdas de aquello de Menorca? pues mira es que estábamos allí trabajando y yo les explicaba la historia y le decía mira estamos aquí haz el favor desaparece porque es que te van a empezar a hacer fotos así que yo no quiero enfrentarme contigo y no quiero tener problemas porque sé que no vas a querer que te hagan las fotos y la verdad es que ella me agradeció el gesto pero eso me ha pasado con mucha gente incluso he tenido amistad con gente bastante conocida y la he perdido por precisamente tener que hacer la foto que tenía que hacer porque tenía que vivir de esas fotos y que a lo mejor pues a mi antiguo amigo pues no le apetecía tanto que le hiciera la foto supongo que hoy hoy en día el oficio de paparazzi debe estar debe ser mucho más difícil en el sentido de que hoy todo el mundo va con un móvil encima hoy estás tomando algo ves a alguien famoso al lado le puedes hacer una foto hay mucho intrusismo muchísimo intrusismo y ese intrusismo al final el fotógrafo lo que tiene que hacer es presentar un trabajo profesional para un medio de comunicación y el medio de comunicación va a exigir siempre una calidad una calidad de la imagen el señor que va con la calle con un móvil y hace una foto a 50 metros diciendo que en esa foto está a lo mejor el rey y la reina dándose un beso por la calle que van paseando pero a lo mejor en la foto ni siquiera se les ve pero el fotógrafo que sí está a una cierta distancia pero está con la herramienta adecuada y tiene la foto de verdad resulta que el mero hecho de que esa foto el rumor de que esa foto está por ahí y que hay un tercero que tiene la foto y demás pues puede hacer que el precio de las fotos de ese fotógrafo profesional se caigan a mí me ha pasado me ha pasado en alguna ocasión recuerdo al presidente Aznar que vino a pasar unas vacaciones en Menorca durante varios años y tuve la suerte de poder hacerle unas fotos increíbles porque me colé entre los acantilados encontré una cueva encima de un acantilado que quedaba justo encima del barco de este señor y resulta que en la cala donde estaba este barco claro yo tenía unos primeros planos impresionantes de todo lo que pasaba en el barco con los escoltas a 5 metros a distancia mía que si me hubieran descubierto no hubiera hecho ninguna foto pues la cuestión es que en esos en esas en esa cala había alguien desde un velero quizás a 100 metros de distancia con una camarita compacta había hecho una foto del velero pero decía que tenía las fotos del fulano del señor Aznar pero no había fotos del señor Aznar claro ni mucho menos en primer plano como tenías tú pero ese rumor estaba constantemente corriendo por las redacciones de las revistas que había esas terceras fotos que no estaban las mías por las cuales pedíamos una pasta bastante elevada porque eran las únicas fotos que había había muchas agencias y ninguna agencia llegó a a poder hacer aquellas aquellas imágenes porque los escoltas los mantuvieron muy lejos pero yo me fui al pueblo siguiente por los acantilados me fui recorriendo los acantilados conocía muy bien aquella costa y entonces llegué a estar encima del barco y ya te digo aquello nos hizo bastante daño en las negociaciones porque había el rumor y los dueños de las revistas los negociadores evidentemente jugaban esa baza no, no es que hay otro material tu material no es el único claro nosotros pedíamos millones y el otro decía no, no tú no me puedes pedir esto porque hay otro material bueno también es su negociación su forma de negociar ahora actualmente Armando tú por qué crees que sé que tú estás muy retirado pero por qué crees que se pagaría una pasta cuál es la foto de hoy no lo sé cuál sería hoy la foto evidentemente ahora aquí en Barcelona como está el tema de la separación de Piqué y Sakira evidentemente hacer a Sakira con una nueva pareja sí, habría dinerito porque sería una exclusiva mundial claro Sakira es una persona que tiene influencia en todo el planeta las primeras fotos de Sakira con Piqué las hicimos un grupo de fotógrafos que nos costó tres meses de trabajo ¿las pagaron bien? no no objetivamente no yo te puedo hablar de cifras se estaba negociando medio millón de dólares y al final se quedó en 60.000 euros hostia vaya bajada sí porque hubo un truco de una de una agencia intermediaria que que hizo el famoso truco de bueno tú envíame las fotos yo las voy visualizando se las empiezo a ofrecer a las revistas de aquí de Estados Unidos y bueno pues en ese impas pues las fotos aparecieron en el servidor de Sakira.com no se sabe cómo el precio desapareció los intermediarios jugaban con minutos claro lo que no teníamos en cuenta aquí sé que es un poco difícil de entender esta historia pero es que Estados Unidos la prensa del corazón es sobre todo televisiva y el minuto cuenta el minuto en el que tú estás ofreciendo y negociando esas fotos es importantísimo porque si estás en los previos a las noticias esa foto vale millones pero si ha pasado la hora de los informativos esa foto no vale nada porque en el en el periodo del siguiente informativo que a lo mejor son dentro de 20 minutos en ese periodo de 20 minutos cualquiera puede disponer de esa foto duplicarla meterla en un periódico etcétera etcétera entonces o eres el primero o no vale nada exacto y esta gente estos intermediarios que negociaban directamente con un medio lo sabían hicieron devaluar el precio precisamente para ahorrarse por un encargo sucio de la revista a la que se suponía que iban a pagar ese medio vaya triquiñuelas sí sí pero bueno aprendes aprendes a que el tiempo es muy valioso y esos minutos nos costaron 440.000 euros sí entonces ¿cómo sales del mundo del paparazzi Armando? porque dejan de pagar los trabajos trabajos que te puedo decir que eran bastante cualitativos eran trabajos que no hacía nadie cuando te metes en no sé se me ocurre ahora mundial de fútbol en Dortmund vamos a hacerle fotos a todos los futbolistas de la selección española con sus parejas el día de descanso en esto y evidentemente me fui con con Félix Félix en Gutiérrez un paparazzi de Málaga gigantesco uno de los grandes paparazzis históricos de la época de 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 la Presler y Marbella y todo esto y nos fuimos los dos y nos pusimos a fotografiar a todas las parejas de 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 la selección y nos vinimos con un pedazo de reportaje impresionante ¿no? ese tipo de de cosas es que no las hacía todo el mundo ¿no? tenías que ser muy creativo ¿no? pensar la oportunidad de hacer y claro ¿dónde van a ir? ¿dónde nos podemos poner? y no teníamos ni idea de hecho nos fuimos a cenar al único sitio que estaba abierto porque claro había un partido de fútbol que era de alto riesgo que era de Polonia contra Alemania toda la ciudad de Dortmund cerrada y resulta que el único restaurante donde pudimos enterar Félix y yo era el restaurante del hotel donde estaban alojadas las parejas de la de la selección con lo cual nos encontramos cenando él y yo con Eva González al lado que por entonces era la novia de Iker Casillas y la otra nos mira y dice oye yo a vosotros os conozco claro y tanto como que le habíamos hecho un montón de fotos en España pues en televisiones o en pases de modelos o lo que fuese y me suena un poco vosotros y claro al día siguiente cuando le estábamos haciendo fotos la otra decía pero me cachis como no he caído ya sé quién son y estas cosas pues ya te digo vas improvisando y no tienes una información muchas veces solamente tienes una idea pero la vas desarrollando vas tirando el hilo hasta que de pronto te encuentras con la foto de la semana la foto del momento donde ves que vas a ganar la pasta entonces Armando tú sales de eso porque ya ya no va ya no va tan bien económicamente la recompensa ya no es tanta perdíamos pasta y sobre todo el riesgo el riesgo vital lo que me hizo básicamente lo que me hizo dejar la profesión bueno hubo hay varias historias de las agencias con las que trabajaba que pretendían ahorrarse dinero tenían una inspección de hacienda y movidas extrañas entonces vi que el dinero cada vez menguaba y que la gente en la que yo debía confiar que eran los que me movían el negocio eran turbios y llegó un momento que me planteé por mis hijos dije bueno vamos a ver qué pasa si cuando voy a 220 por hora detrás de un Gerard Piqué y me hace una pirula que las hacía y circulaba a esas velocidades y se me cruza un coche y me estampo contra el coche y me mato ¿qué ocurriría con la familia? dije lo dejo inmediatamente ¿no? fue como una necesidad de decir no, no puedo ser como que te iluminaste y viste ostras estoy poniendo mi vida en juego ¿no? sí sí, sí y ¿y entonces cómo tomas la la decisión? lo dejé lo dejé mi mujer había empezado ya con la tienda la tienda de tés de mi mujer entonces habíamos empezado digamos el negocio de té nos iba fatal yo tenía que poner para pagar el alquiler y todo eso porque no no entraba pero llegó un momento que fue como un paso adelante decir vamos a ver llevo años trabajando para otros ¿por qué no trabajo para para mi familia? ¿por qué no lo que le falta a mi mujer que es idioma y contacto y psicología con la clientela de aquí de España ¿por qué no empezar a trabajar con ella? ¿tu mujer es china? es china es china entonces pues evidentemente yo sabía que me metía en algo que no tenía una forma pero tuve toda la confianza del mundo de decir lo sacamos lo sacamos adelante y lo has sacado y va muy bien tienes tienda y y tetería y casa de té y la verdad es que te tengo que decir que es muy famosa en Barcelona es que muchísima gente habla de la de la famosa tetería yo te lo digo en serio que muchas veces en grupos diferentes no porque la tetería digo no será sí sí y la de Armando digo es que es famosísima en Barcelona la tetería bueno básicamente es que nos creemos lo que hacemos yo como podrás entender al principio de empezar a trabajar yo no tenía absolutamente ni idea del tema era aficionado a tomarte pero no tenía un conocimiento profesional viajando a China con mi mujer yendo a los cultivos su familia cultiva té preguntando siendo muy curioso empecé a entender más o menos de que iba ese business y así ha sido como hemos empezado a vender y a transmitir a nuestros clientes al principio evidentemente como todos los negocios raros pues la gente pasaba por delante del escaparate miraba como diciendo y esto que coño es y seguían y empezó a entrar gente cuando pusimos una especie de muestrario con las hojas de té para que la gente viera que ahí se vendía té claro y eso fue un poco el detonante para que empezaran a entrar clientes pero a base de experiencia de que no entraba ni el dato ¿has aprendido chino? no estuve aprendiendo chino pero no soy capaz de hablarlo ¿lo entiendes? ¿entiendes algo? entiendo alguna cosa alguna cosa pero no para poder mantener una conversación y voy a China cuando se puede viajar a China voy a China solo o sea que no no dependo de mi mujer para ir quedo con con mi cuñado mi cuñado me ayuda me hace de la logística pero lo que tengo que hablar lo hablo a través de los traductores de teléfono me compro una tarjeta de datos y traduzco sobre la marcha con la gente con la que hablo tanto con mi familia como con proveedores me pasa contigo lo que me pasa con algunos invitados que veo que se va acercando la hora de acabar y es que tengo tantas cosas por preguntarte aún tu pregunta venga vamos a ver qué sacamos vamos a ver qué sacamos pero te quería preguntar si estar con una persona de otra cultura tan diferente a la nuestra ¿cómo es? lo de estar con una persona en este caso China con unas tradiciones tan diferentes con un idioma diferente bueno es un ejercicio monumental de paciencia ¿por qué? porque los chenos que escriben de una manera muy diferente y piensan tal como escriben igual de diferente que nosotros su forma de construir el lenguaje es muy diferente al nuestro entonces cuando ellos quieren decir esto está mal ellos dicen esto está no bien entonces esto lo aplican en el día a día y nosotros que somos un lenguaje más tacaño en digamos en recursos decimos esto está mal o sea no elaboramos tanto la frase entonces ¿qué es lo que ocurre cuando tienes una conversación con una persona pues que una persona china que normalmente entiende al revés y descubres con el paso del tiempo de que ellos entienden los infinitivos tú cuando hablas con una persona china y le dices ay me gustaría tomarme un té no te voy a entender pero yo gustar té eso sí que te lo entiende el verbo te lo entienden en infinitivo y en el momento en que empezamos a conjugar el interlocutor chino se pierde entonces descubres con el paso del tiempo y con mucha paciencia que modificando tu lenguaje te puedes hacer entender correctamente en cosas pequeñas cotidianas pero es que nosotros hemos tenido grandísimas broncas por un malentendido por un malentendido siempre lo cuento que mi primera gran pelea con mi mujer fue por un qué por un qué por la conjunción qué porque ella lo asociaba al cuando había problemas en el restaurante donde trabaja donde trabajaba y la conocí cuando había algún problema el cliente decía ¿qué pasa? ese qué al principio de la frase ellos construyen las frases con 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 prefijos prefijo problema entonces el problema estaba en en que yo le había puesto un mensaje en el móvil que qué día tan bonito qué hace quieres que lo pasemos juntos y ella al ver ese mensaje y con la palabra que al principio entendió que eso era un negativo que era negativo y que era un problema y que yo buscaba problemas o sea un malentendido que era surrealista para mí en ese momento hombre imagínate pero realmente para ella era su su forma de expresión pues estuvimos tres días que yo no conseguía entender qué era lo que estaba ocurriendo y después de tres días consigo que me empiece a contar que se empiece a abrir y que me que me que me que me explique qué es lo que estaba pasando y ella me decía qué qué eso qué ya no pero explícame qué es lo que pasa eso qué 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 y yo decía pero bueno sí el qué pero llegó un momento como para entenderlo no esto tenemos que solucionarlo yo soy muy cabezota cuando tengo un un problema delante tengo la necesidad de solucionarlo de resolverlo racionalmente y hasta que al final conseguí entender que era la conjunción que ella me enseñaba el problema el mensaje y me decía el qué ves el qué yo ya pero a ver es esto el problema sí qué 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 malo y yo decía cómo que qué malo y entonces al final comprendí qué fuerte y esto le pasa a casi todo el mundo con los chinos que que pensamos que es que son idiotas simplemente construyen el idioma de una manera muy diferente sí sí por eso te preguntaba que una cultura un idioma tan diferente tiene que ser complicado lo de convivir con alguien que piensa diferente que tiene referentes diferentes que tiene cultura diferente idioma diferente es que al final claro entiendo que es que entenderse tiene que ser complicadísimo con ejemplos como este déjame déjame preguntarte para terminar Armando aunque creo que va a haber una segunda parte también de este de este podcast porque vamos tu vida es muy interesante déjame preguntarte cuándo descubres el budismo porque tú eres una persona que cuando descubrió el budismo me parece que te cambió bastante la vida sí 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 efectivamente pues descubro el budismo precisamente en aquel momento de crisis que dejo el mundo de la noche quiero encontrarme y entonces pues bueno encontré una comunidad budista que daba charlas y cursos y yo había leído muchos libros budistas intentado leer y no entendía ni jota pero me llamaba la atención tenía una necesidad una atracción importantísima por el budismo desde que tenía 15 16 años pero es en este momento a los 20 y tantos años que de pronto pues voy a una charla de budismo y entiendo perfectamente de lo que están hablando o sea el lenguaje era muy muy cercano muy occidental y eso es bueno era una tradición budista preparada para o sea se habían esforzado muchísimo en que el público occidental lo entendiera la mayoría de las comunidades budistas aquí mismo justo aquí arriba tenemos una comunidad budista ¿ah sí? sí, sí pero hacen las las oraciones las hacen en tibetano están muy muy aferrados a la cultura tibetana en el caso del budismo tibetano y claro eso es un salto cultural tan grande tan importante que la gente siente un cierto rechazo ¿no? es una cosa de otro país no lo entiendo exacto pero sin embargo este grupo budista pues había dejado digamos el lastre del tibet y el maestro era tibetano acaba de fallecer hace unos poquitos días y no sé de alguna manera fue como una conexión directa importante de entendimiento es decir tiene lógica tiene el mensaje tiene mucha cohesión sí hay una parte del budismo que tiene una parte de creencias de fe pero basadas en una lógica entonces bueno pues esto me ayudó a ir aplicándolo poco a poco a empezar a meditar a practicar la meditación y a ver que tenía resultados tangibles en mi vida ¿no? que no sufría tanto que estabas mejor estaba mucho mejor y he seguido practicando y hoy día sigo practicando sí sí y estoy la mar de contento y y es un es un mensaje que que me gusta transmitir a la gente no pasa nada realmente todo se puede cambiar todo depende de la mente ¿no? y es lo que acaba diciendo el budismo ¿no? que es la mente la creadora de todo y gracias a eso pues claro en momentos críticos en momentos en que todo se va al carajo es el momento en el que realmente puedes aplicar estas cosas ¿no? y te das cuenta que el miedo es solamente una creación y hacemos cosas por miedo que nos nos hipotecan de por vida bueno hacemos casi todo por miedo ¿no? sí lamentablemente nos movemos por el miedo sí sí Ferran Casas que es un gran divulgador de la ansiedad del miedo de lo que hablas del miedo básicamente detrás hay el miedo sí somos unos caguetas y por por caguetas pues evidentemente nos equivocamos odiamos expulsamos de nuestro entorno a gente que nos beneficia constantemente constantemente y por miedo sobre todo a cosas que pasan y a cosas que nunca pasarán que nunca pasarán eso es lo peor ¿no? el miedo anticipativo el miedo a que pase exacto y olvidamos lo que lo que sí es importante ¿no? y una cosa importantísima es que vamos a palmar todos eso no le pasa a Javier Cugat o no le pasa a Franco no, no eso nos va a pasar a todos y que tenemos que ser muy conscientes de eso de que eso nos llega a todos y que en base a eso nuestro tiempo es muy limitado ¿no? entonces eso hace que el tiempo tenga un valor excepcional de hecho el tiempo es lo que más valor tiene quizás sí quizás quizás sí es tan importante valorar el tiempo como tener un buen corazón y abandonar precisamente el miedo saber que el miedo es eso es un veneno ¿no? entonces utilizar el tiempo adecuadamente creo que ese es el tesoro claro no solo el tiempo el tiempo por sí mismo no es nada nos podemos aburrir mucho con el tiempo los niños aburren mucho cuando tienen mucho tiempo por delante pero utilizarlo con sabiduría yo creo que ese es el verdadero tesoro del ser humano nos hace humanos el conocimiento totalmente si tu vida fuera una película desde luego el arco de personaje sería impresionante ¿no? no se podría llevar yo creo ¿no? dirían esto es mentira no puede ser que una persona empiece de una forma y acabe en esta ¿no? bueno sí es que yo creo que es una búsqueda la vida es una búsqueda constante y y vas dejando atrás cadáveres tus propios cadáveres porque el Armando de cuando era un niño ese murió hace ya mucho tiempo ¿no? nos vamos muriendo constantemente lo que pasa es que la perspectiva no nos deja ver el cadáver que vamos dejando atrás pero pero sí tenemos muchos muertos detrás muchos yos nuestros muertos esos yos que no existen pero que quedan atrás nos hemos identificado con ese yo constantemente ¿no? el yo de la juventud el yo de la edad más adulta claro pero si ahora lo vieras ¿no? y fuera si fuera si se encarnara en otra persona y lo vieras dirías este tío no soy yo no soy yo porque no me identifico no encajo yo ahora no encajo con el paparazzi que quería ser cuando tenía 29 años claro es imposible o sea no me creo esa película pero yo sé que yo sí me creía aquella película la proyectaba con tanta intensidad con tanto fervor que yo era paparazzi yo era no lo era no eras Armando haciendo ni siquiera Armando son roles que vamos adoptando pero en aquel momento mi proyección mental yo soy esto quiero ser esto entonces bueno pues está nuestra elección elegir el correcto porque podemos ser muy malotes o ser buena gente ¿no? y ¿qué es lo mejor? pues evidentemente lo que para ti y para tu entorno es menos malo ¿no? yo creo que esa es la la mejor forma de pasar por el mundo ¿no? evitar grandes males porque puedes elegir sí ser un depredador ir pisando cabezas pero al final resulta que que estás solo y te planteas y dices bueno ¿ha valido la pena? pues quizás no tanto ¿no? no tanto porque habrá un momento en el que tu corazón se abra y que necesites expresar una emoción y a lo mejor no hay nadie para escuchar esa emoción que necesitas porque los has matado a todos ¿no? de eso se trata de tratar de acoger cuanta más gente mejor de ser buena gente no hacer daño no competir realmente porque hay sitio para todo el mundo incluso en sitios en los que aparentemente ya somos demasiados y que esa es la verdadera abundancia ¿no? el entender que hay para todos que no hay que quitárselo a uno para que lo tenga otro exacto oye Armando ha sido una conversación de verdad muy agradable muchas gracias por abrirte tanto por contarme tu historia y por el té creo que me voy a a aficionar al té por favor y será y será en tu en tu tetería por cierto que está en la calle Milton en Barcelona por si la gente quiere venir pues una tetería fantástica donde además conoceréis a Armando Armando muchas gracias a ti un abrazo muy fuerte igualmente vidas contadas es un podcast producido por 729